Jesús, ¿cómo podré expresar lo que has hecho? Jesús, no olvidaré que tu amor me libertó Quiero gritar, quiero saltar Quiero alabar de tus obras, yo quiero cantar Por eso entrego todo mi corazón, mi mente, mi amor, mi fuerza Todo lo que soy es tuyo, Señor Mi adoración no acabará Jesús, nunca podré callar lo que has hecho Jesús, no dejaré de dar mi adoración Quiero gritar, quiero saltar Quiero alabar de tus obras, yo quiero cantar Por eso entrego todo mi corazón, mi mente, mi amor, mi fuerza Todo lo que soy es tuyo, Señor Mi adoración no acabará Yo te entrego todo mi corazón, mi mente, mi amor, mi fuerza Todo lo que soy es tuyo, Señor Mi adoración no acabará Tú no la alabaré No callarás, no callarás, no callarás No callarás, tu nombre alabaré Y cantaré, tu amor me transformó No callarás, tu nombre alabaré Y danzaré, mi llanto terminó No callarás, tu nombre alabaré Y cantaré, tu amor me transformó No callaré, tu nombre alabaré Y danzaré, mi llanto terminó Quiero gritar Y quiero saltar Quiero alabar de tus obras, yo quiero cantar Por eso entrego todo mi corazón, mi mente, mi amor, mi fuerza Todo lo que soy es tuyo, Señor Mi adoración no acabará Yo te entrego todo mi corazón, mi mente, mi amor, mi fuerza Todo lo que soy es tuyo, Señor Todo lo que soy es tuyo, Señor Mi adoración no acabará No callaré, tu nombre alabaré Y cantaré, tu amor me transformó No callaré, tu nombre alabaré No callaré, y cantaré, mi llanto terminó No callaré, tu nombre alabaré Y cantaré, mi llanto me transformó No callaré, tu nombre alabaré 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 Gracias por ver el video